¡Gracias por ver el video! Estábamos tristes y nos dio la alegría Mujer tan silenciosa y encumbrada Ahora más que el sol Tú nutres con la leche de tu pecho Al que es tu creador Tú que eres blanca puerta del rey sumo Morada de la luz La puerta nos abriste de los cielos Al darnos a Jesús Celebremos unidos a la Virgen María Porque estábamos ciegos y nos dio la luz del día Porque estábamos tristes y nos dio la alegría En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El amor y la paz de Jesucristo Luz de las naciones Estén con todos ustedes Con tu espíritu Hermanos y hermanas Hace 40 días Celebrabamos llenos de gozo la fiesta del nacimiento del Señor Hoy es el día en que Jesús fue presentado en el templo Para cumplir la ley Pero sobre todo para encontrarse con el pueblo creyente Impulsados por el Espíritu Santo Llegaron al templo los santos ancianos Simeón y Ana Que iluminados por el mismo Espíritu Conocieron al Señor Y lo proclamaron con alegría De la misma manera nosotros Congregados en una sola familia por el Espíritu Santo Vayamos a la casa de Dios Al encuentro de Cristo Lo encontraremos y lo conoceremos en la fracción del pan Hasta que vuelva revestido de gloria Enciende una luz Y déjala brillar Es la luz de Jesús Que brilla en todo lugar No la puedes esconder No la puedes apagar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Oremos Oh Dios fuente y origen de toda luz Que has mostrado hoy a Cristo luz de las naciones Al justo Simeón Dígnate santificar con tu bendición este sirio Acepta los deseos de tu pueblo Que llevándolo encendido en las manos Se ha reunido para cantar tus alabanzas Y concédenos caminar por la hacienda del bien Para que podamos llegar a la luz eterna Por Jesucristo nuestro Señor Luz para alumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Vamos a disponer nuestros corazones Para que celebremos esta Eucaristía En la solemnidad de la presentación del Señor Y la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria Patrona de la ciudad de Medellín Y de nuestra arquidiócesis Pedimos que ella que ha entregado la luz al mundo Acompañe nuestro camino en la fe Oramos por la resurrección a la vida eterna De Ricardo Caicedo Castillo En su segundo aniversario Nos unimos a la intención de la familia Arango Londoño Por la resurrección de Abel Alzate Viana En su décimo aniversario Intención de su esposa y sus hijos Por la resurrección de Marta Inés Escobar Y damos gracias al Dios de la vida Por el cumpleaños de Pascual Escobar Y Johan Fernando Vanegas También nos unimos a su familia Hoy la iglesia también celebra la vida consagrada Tantos hombres y mujeres que han entregado su vida Totalmente al Señor en el servicio a los hermanos A todos los religiosos y religiosas Los ponemos también en este altar Alabemos, bendigamos a nuestro Dios Diciendo todos Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios misericordioso y eterno Te pedimos humildemente que así como tu único Hijo Revestido de nuestra humanidad Ha sido presentado hoy en el Templo Nos concedas de igual modo a nosotros La gracia de ser presentado delante de ti Con el alma limpia Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro de Malaquías Así dice el Señor Mirad Yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí De pronto Entrará en el santuario del Señor A quien vosotros buscáis El mensajero De la alianza que vosotros deseáis Miradlo entrar Dice el Señor de los ejércitos Quien podrá resistir el día de su venida Quien quedará en pie cuando aparezca Será un fuego de fundidor Una lejía de lavandero Se sentará como un fundidor que refina la plata Como a plata y a oro Refinará a los hijos de Leví Y presentarán al Señor la ofrenda como es debido Entonces Agradecerá al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén Como en los días pasados Como en los años antiguos Palabra de Dios El Señor Dios de los ejércitos Es el Rey de la Gloria Portones Alzad los dinteles Que se alcen las antiguas compuertas Va a entrar el Rey de la Gloria El Señor Dios de los ejércitos Es el Rey de la Gloria ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor Héroe Valeroso El Señor Héroe de la Guerra Portones Alzad los dinteles Que se alcen las antiguas compuertas Va a entrar el Rey de la Gloria ¿Quién es el Rey de la Gloria? ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos Él es el Rey de la Gloria Lectura de la Carta a los Hebreos Los hijos de una familia Son todos de la misma carne y sangre Y de nuestra carne y sangre Participó también Jesús Así muriendo Aniquiló al que tenía el poder de la muerte Es decir Al diablo Y liberó a todos los que por medio de la muerte Pasaban la vida entera como esclavos Notad Que tiende una mano a los hijos de Abraham No a los ángeles Por eso Tenía que parecerse en todo a sus hermanos Para ser sumo sacerdote Compasivo Y fiel en lo que Dios se refiere Y expiar así Los pecados del pueblo Como Él Ha pasado por la prueba del dolor Puede auxiliar A los que ahora Pasan por ella Palabra de Dios Jesucristo es el mismo ayer y hoy Aleluya Aleluya Jesucristo es el mismo ayer y hoy Y por los siglos le cantaré Luz para iluminar a los paganos Y gloria de tu pueblo Israel Jesucristo es el mismo ayer y hoy Aleluya Aleluya Jesucristo es el mismo ayer y hoy Y por los siglos le cantaré Hermanos y hermanas El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Les proclamo El Evangelio de Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor Cuando llegó el tiempo de la purificación Según la ley de Moisés Los padres de Jesús Lo llevaron a Jerusalén Para presentarlo al Señor De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor Todo primogénito varón Será consagrado al Señor Y para entregar la oblación Como dice la ley del Señor Un par de tórtolas o dos pichones Vivía entonces en Jerusalén Un hombre llamado Simeón Hombre justo y piadoso Que aguardaba el consuelo de Israel Y el Espíritu Santo moraba en él Había recibido un oráculo Del Espíritu Santo Que no vería la muerte Antes de ver al Mesías del Señor Impulsado por el Espíritu Fue al templo Cuando entraban con el niño Jesús Sus padres Para cumplir con él Lo previsto por la ley Simeón lo tomó en brazos Y bendijo a Dios diciendo Ahora Señor Según tu promesa Puedes dejar a tu siervo Irse en paz Porque mis ojos han visto A tu Salvador A quien has presentado Ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los invitó a penetrar con el corazón En este gran misterio De la presentación del Señor Que celebramos 40 días después de la Navidad Ya Lucas con lujo de detalles Como un excelente narrador Nos ha contado lo que ha ocurrido Los padres de Jesús José y María Para cumplir lo prescrito Por la ley de Moisés Han llevado al pequeño Jesús Para presentarlo en el templo Para entregárselo al Señor Y entonces quisiera Que con dos verbos sencillos Pudiéramos comprender Lo que hoy celebramos Y por supuesto Aplicarlo a nuestra vida de creyentes La primera palabra es acoger La segunda palabra es ofrecer A quien tenemos que acoger Al Señor que viene a nuestro encuentro Miren lo ha dicho La primera lectura del profeta Malaquías Observen, miren, contemplen al Señor Que entra para tomar posesión de su templo Para purificar las intenciones Para salvar a los desvalidos Y al niño Jesús Su madre en brazos Lo lleva al templo Lo entrega al Señor Y de esta forma nosotros Acogemos a Jesús La luz de las naciones Como lo decía el anciano Simeón Que ha tenido la capacidad De reconocer en este niño Al esperado Al que todos los pueblos de la tierra Estaban aguardando Acoger una presencia Ya no llega el Señor A un templo físico en Jerusalén Sino que el Señor llega a nosotros Irrumpe nuestro corazón Y también viene a restablecer A sanar, a curar, a liberar También viene a purificar las intenciones También viene a realizar Una obra maravillosa Ojalá que tengamos la capacidad Que tuvieron María, José El anciano Simeón La profetiza Ana Los pequeños y los pobres De reconocer Quién es este que llega Para abrirle de par en par Las puertas del corazón Para que se abran los dinteles Como lo decía el salmista Pero unido a acoger Está también el ofrecer María y José ofrecieron algo Que parecía muy pequeño en la época Un par de tórtolas Los ricos ofrecían ganado mayor Los de clase media Ofrecían corderos Y los pobres Ofrecían pichones o palomas Es la ofrenda de los pobres Pero María y José No están entregando A los animalitos María y José Están entregando A su propio hijo Que es consagrado Al Señor Nosotros también tenemos Que entregar la ofrenda De la vida No se trata de dar cosas De ofrecer cosas Sino de darnos De ofrecernos Por eso hoy La palabra consagración Es muy importante Porque nos recuerda Lo fundamental De la vida cristiana Que hemos sido consagrados A Dios Desde el día grande Y maravilloso Del bautismo Lo que ha ocurrido Con Jesús en el templo Ocurre con todos En el momento De nuestro bautismo Por eso esta es La única consagración No existe en la iglesia Otra consagración A veces A ciertas prácticas Piadosas Y espirituales Las llamamos De esta manera Pero el nombre Es impropio Lo que yo puedo hacer Es renovar Mi bautismo Lo que yo puedo hacer Es vivir plenamente Mis compromisos Bautismales A través De esta O aquella espiritualidad Y todo eso es válido Pero a nada De eso Se le puede llamar Consagración Yo no me voy A consagrar Otra vez Porque mi única Consagración Ha ocurrido En el bautismo Hemos sido entregados Hemos sido dedicados Somos de Dios Y solo a Él Pertenecemos Así como Jesús Es todo de Dios Así nosotros Somos todo Del Señor Quiero terminar Con una frase Muy bella De Santa Teresa De Jesús Que nos ayuda A comprender Esto que hoy Celebramos Ella decía Con ese lenguaje Poético Que la caracterizaba Tuya soy Para vos Nací Que mandáis Hacer de mí Que bello Hoy decirle Al Señor Con las palabras De esta mística Española Tuyo soy Para vos Nací Que la Virgen De la Candelaria Nuestra Patrona Enciende En nuestros corazones La luz de Cristo Y disipe Las tinieblas Que ella Ilumine Con Cristo Las oscuridades De nuestra ciudad De Medellín Que siguen siendo Muy grandes Y que ella Acompañe También La obra evangelizadora De nuestra Arquidiócesis Que nuestra Señora De la Candelaria Brille con la luz De Dios En medio De nuestros corazones Amén María Tú Que me llenas De amor Eres la luz Que me lleva El Señor En mi canción Te traigo Poemas Que nacen De mí En las mañanas Cuando sale el sol Veo tu rostro Cerca del Señor En la estampita Que cuelga En el cuadro De mi habitación Dios te salve María 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 Virgen pura En el parto María María En tus manos Ponemos Nuestra fe Y esperanza Madrecita Querida No te apartes De mí Orgemos Para que la Eucaristía Que estamos celebrando Le agrade a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Ese sacrificio Que es para la Dancia y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Sea grata Tus ojos Señor La ofrenda Que tu iglesia Te presenta Llena de alegría Y a ti Que has querido Que tu único hijo Se inmolara Como cordero Inocente Por la salvación Del mundo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con ustedes Con el Espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios misericordioso Y eterno Porque hoy Tu hijo Es presentado En el templo Y es proclamado Por el Espíritu Gloria de Israel Y luz de las naciones Por eso nosotros Llenos de alegría Salimos al encuentro Del Salvador Mientras te alabamos Cantando Sin cesar Santo, santo, santo Es el Señor Dios del Universo Lleno Cesar En el cielo Y la tierra De tu gloria Oh sana En el cielo Bendito Bendito El que viene En nombre Del Señor Oh sana En el cielo Santo Eres en verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Por tu espíritu Estos dones Y los conviertas En el cuerpo Y sangre De tu hijo Muy amado El mismo La noche De su pasión Tomó pan De la mesa Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Terminada la cena Tomó este cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En memoria mía Con nosotros Está Jesucristo Él es el sacramento De nuestra fe Padre Al celebrar El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de la vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos reúnes En tu presencia Te pedimos humildemente Que la fuerza Del Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Del Papa Francisco De nuestro Obispo Ricardo Y de todos los que Cuidamos a tu pueblo Recibe Señor La alegría De la fidelidad De los consagrados Y consagradas Acuérdate también Señor De quienes han muerto Especialmente Ricardo Abel Marta Y también te presentamos La vida de Pascual Y Johan Que cumplen años Y un día Con la Virgen Nuestra Señora De la Candelaria San José Todos los santos Permítenos reunirnos En tu reino Y cantar eternamente Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Entregados Al Señor Porque somos Suyos Y hemos sido Consagrados A él Para siempre Digamos Lleno de fe Y de esperanza Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Líbranos De todos los males Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos libres De pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Que tuya es el reino Tuya es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu espíritu Oh Cordero de Dios Que te inúo Nace por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Oh Cordero de Dios Que te inúo Nace por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Oh Cordero de Dios Que te inúo Que te inúo Nace por nuestros pecados Darnos la paz En medio de nosotros Está Jesucristo Es el Cordero Que quita el pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Una palabra tuya Bastará para cenar Hija del pueblo María De un pueblo De un pueblo De vino y pan Eres morena y hermosa Como el sol Brilla tu paz Dios al pasar Por tu lado Toda la gracia Te dio Chica del pueblo María Madre de hermoso amor Lámpara siempre encendida Amas y esperas a Dios Y él siembra en ti La semilla Que nos dará el Salvador Salveo llena de gracia Salveo madre de Dios Hija del pueblo María Madre de hermoso amor Tiempo era de primavera Tiempo feliz para amar Los ríos del paraíso Vieron tu blanco mirar Dios de vicio De oro y plata Reina de la creación Hija del pueblo María Madre de hermoso amor Hija del pueblo María Madre de hermoso amor Por este sacramento Que hemos recibido Señor Llénanos de tu gracia Tú que colmaste la esperanza de Simeón Permite también que salgamos al encuentro del Señor Y merecer los premios de la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios misericordioso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén En la alegría del Señor Pueden estar en paz Gracias a Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Gracias a Dios